Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video en donde completaremos todos los desafíos de esta semana correspondiente antes que nada te quiero decir que tenemos unos desafíos un tanto sencillos y un tanto complicados de hacer pero no difíciles, así que bueno antes de que comencemos no se les olvide suscribirse, dejar su like en este video y compartirlo con todos sus amigos y también recuerden que me pueden ayudar demasiado utilizando mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite, que en serio eso me ayuda a seguir creando este contenido todos los días una vez ya dicho lo siguiente pasemos rápidamente con los desafíos de esta semana número 10 que en esta ocasión como saben vamos a comenzar con el desafío legendario el cual tenemos una semana para poderlo completar antes de que se nos quite para que bueno cuando comience la siguiente semana pues bueno podamos haber subido bastantes puntos de experiencia iríamos con el desafío que nos pediría destruir sofás, camas o sillas así es como estás escuchando simplemente este desafío legendario se lleva en 5 fases, la fase número 1 hay que destruir 20 sofás, camas o sillas en la fase número 2, 40, en la fase número 3, 60, en la fase número 4, 80 y en la última fase 100 camas, sofás o sillas en esta ocasión pues bueno hay que romper 100 de estos mismos recuerden que bueno estos sofás, camas o sillas se encuentran por todo el mapa de Fortnite casi casi precisamente en las casas donde pues obviamente podemos estar aterrizando ya sea en Parque Placetero, ya también sea en Ciudad Comercio y demás y bueno pues simplemente estos lugarcitos se encontrarían para poderlas picar y que el desafío nos vaya completando y bueno ya una vez que hayamos terminado con el desafío legendario pasaríamos con el desafío de la semana con el primero que nos pediría usar consumibles de comida así es tenemos que utilizar 3 consumibles de comida y bueno pues simplemente en esta ocasión pues bueno recuerden que tenemos las bananas tenemos los cocos, tenemos las lechugas y demás dentro de Fortnite y bueno en esta ocasión yo lo que hice fue pues obviamente utilizar lo que vendrían siendo las lechugas y una vez que me hayan infligido daño me las comí, me comí un total de 3 y ya el desafío lo tenía totalmente terminado y de aquí pasaríamos con la fase número 2 de este mismo desafío en el cual nos pediría darnos un champuzón en albercas adormecidas bueno en esta ocasión es un desafío bastante sencillito como te lo digo hay que aterrizar en albercas adormecidas y una vez que hayamos aterrizado en albercas adormecidas intenta caer en lo que vendría siendo la piscina se encuentran dos piscinas, esta grande y una chiquitita pero bueno intenta ir por la grande y bueno simplemente métete en lo que vendría siendo la piscina y ya así te estaría contando este mismo desafío es bastante sencillo la verdad y bueno pasaremos con la fase número 3 de este mismo desafío en el cual nos pediría que bailemos cerca de Parque Placentero un desafío bastante sencillito la verdad y bueno pues simplemente en esta ocasión te voy a enseñar la ubicación y la ubicación se encontraría justamente en esta pequeña casita abandonada justamente en donde estás viendo tú en el mapa de Fortnite lo único que hay que hacer es venir aquí y bailar y ya así tendríamos el desafío completado bastante sencillito la verdad y de aquí pasaríamos con los siguientes desafíos de esta misma semana correspondiente que en total tendríamos cuatro desafíos y en el primero nos pediría eliminaciones con armas comunes así es como nos está pidiendo el desafío hay que eliminar a una persona con un arma común si a uno diferencias bien las armas bueno sería el arma de color gris con la que tenemos que matar a un enemigo y ya simplemente cuando lo hayas hecho el desafío estará terminado pasaríamos con la siguiente fase de este mismo desafío el cual nos pediría infligir daño a cuerpo a cuerpo así es en esta ocasión lo que tenemos que hacer sería 300 de daño al cuerpo que en esta ocasión sería con el pico así es tenés que meterte yo te recomiendo pues obviamente hacerlo en refleja de equipo y ya una vez que te hayas metido en una partida de refleja de equipo o en la que tú prefieras bueno simplemente vas con las personas y las empiezas a picotear hasta que tú veas que el desafío ya lo tengas completado así simplemente te estará contando te digo es más fácil hacerlo en refleja de equipos después de aquí iríamos con la siguiente fase que nos pediría mejorar armas nos pediría mejorar un total de tres armas así es en esta ocasión como saben hay diferentes NPCs por el mapa que nos ayudan a mejorar y demás de hecho en el canal ya han tenido distintos videos de los jefes y demás que los pueden encontrar y bueno simplemente yo en esta ocasión iría con kit y bueno simplemente tuve un arma la mejoré, la mejoré, la mejoré ahora el único problema sería que tú tengas oro pero yo creo que sí porque eres el mejor y has de hacer demasiadas skills y pues obviamente tendrás muchísimo oro pero bueno simplemente vas y mejoras y ya una vez tendrías el desafío completado y pasaríamos ahora sí con el último desafío de esta misma fase de desafíos que nos pediría eliminar a guardias de la O1 y bueno simplemente tendríamos que eliminar a cinco de estos guardias recuerden que se pueden otra vez encontrar en diferentes zonas del mapa en mi favorito sería Campo Caligne pero no los encontré de ahí me subí a Casita del Cazador y los encontré afortunadamente los eliminé y de así sucesivamente me fui siguiendo hasta eliminar los cinco que me despedía y ya así completar todos estos desafíos de esta semana correspondiente como te digo son algunos desafíos bastante sencillitos y unos un tanto complicados de hacer pero no difíciles así que yo sé que muchos de ustedes van a poder completar estos desafíos lo antes posible en un rato más nos vemos para poder completar lo que vendrían siendo las monedas de experiencia dejen su like y reviéndenlo si quieren ese video y bueno simplemente esto sería todo nos vemos en la próxima adiós chicos